Laiga, laicede, un, dos Oye, esa va a ir Ojo, pero yo quería que todo un solo Así pensaba Colón cuando salió de España Tú te pochate, cógelo ahí El turno, el bate, me toca a mí Tú te pochate, cógelo ahí El turno, el bate, me toca a mí Ahora me dicen El Ale Rodríguez, el perico rapiado El más valioso Ahora me toca batear Tú vas a tener que batear Tú te pochate, uno, dos y tres Sabe lo que estoy hablando Sé que tú me estás escuchando Lo mejor es que hagas tú Si salga guayando Tú te pochate, cógelo ahí El turno, el bate, me toca a mí Tú te pochate, cógelo ahí El turno, el bate, me toca a mí Te pochate, te pochate, te pochate Te pochate, te pochate, te pochate Te pochate, te pochate Ay, te pochate Este es un mambo, ojalá Como un caribe Oye, que me respira ese mambo Tánime, tánime Ella se llama Quincella, para mí Es la más bella Entre todas las mujeres Es una estrella Me sacaron del juego Porque llegó el bolete Cuando usted me ve en la calle Mire, quítese el sombrero Compay José, te lo dije yo Cuando soy vegan, tú te lo echó ¡Ay, compay José, te lo dije yo! Cuando soy vegan, tú te lo echó Tú te pochate, cógelo ahí El turno, el bate, me toca a mí Tú te pochate, cógelo ahí El turno, el bate, me toca a mí Me ponchate, 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 me ponchate. ¡Ay, me ponchate! Dele, maestro ahí, mis tres trompetas, que descansen, que ahora le toquen todo. ¡Cálleme! ¡Oh, oh! Bueno, se fueron percibados los tígeres. ¡Enderécen para la capital ahora ahí! Yo por mujer no voy a pelear, porque las mujeres son como el once, que empiezan con uno y acaban con uno. Pero yo te voy a decir una vaina así. No la vuelvas a bimpear. ¡Que te ponchate! ¡Ay, no la vuelvas a llamar! ¡Que te ponchate! ¡Ay, ni le mande papelito! ¡Que te ponchate! ¡Ey, ni tampoco manda ahí tú! ¡Que te ponchate! 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 ¡Usted se ponchó! ¡Compadre, sí, eso es! ¡Que las mujeres son como el agua o algo! ¡Que quieren una de ser a la otra! ¡Pero mientras me voy yo! ¡Dáñate! ¡Chúpate de mamma! ¡Oye este carimete! ¡Dáñate! 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 ¡Dáñate!